Estamos presentando una feria que se va a llevar a cabo dentro de la programación de las Fiestas del Cristo, una feria de plantas y flores. Esta actividad está dentro de las Fiestas del Cristo, del marco de las Fiestas del Cristo, pero viene financiada, está siendo financiada por el proyecto que hemos conseguido de la Unión Europea, el Citi 2020, dentro de una línea de actuación que se lleva a cabo a través de las ferias rurales. Cuando conseguimos esa financiación empezamos a investigar y a hablar para ver qué tipo de feria era la que nosotros podíamos llevar a cabo. Y encontramos, nos llevamos la sorpresa de que había un colectivo, que aprovecho para saludar y dar las gracias, un colectivo bastante pequeñito, pero bastante inquieto, Funche y Daira, y a través de ellos nos hicieron partícipe de esa inquietud de poder llevar a cabo una feria de plantas. Seguimos con la investigación y encontramos que en 1934, dentro de las Fiestas del Cristo, esta actividad ya se llevaba a cabo. Y además se le dio muchísima importancia, se le dio publica en todos los medios de comunicación, y nosotros entendíamos que era una muy buena combinación, llevar a cabo una recuperación de una actividad como esa, que además se tuvo que suspender porque, aunque tuvo mucho éxito, se tuvo que suspender por motivos de la guerra, y poder llevar a cabo esa recuperación de esa actividad, hacerla coincidir también con las Fiestas del Cristo, y poderla llevar a cabo con la financiación del proyecto europeo, el Citi 2020, nos parecía que era la mejor forma de poder recuperar una tradición, una actividad como la que se estaba recuperando. ¡Gracias!